Bueno, buenos días a todos. Creo que a muchos sí los conozco desde hace mucho tiempo. Es complejo pensar una presentación que no sea redundante para los compañeros que vienen caminando con nosotros hace tantos años y que a la vez sea suficientemente clara para todos los que hoy denominaros como nuevos. Aunque esa clasificación de nuevos y viejos no me favorece, así que no la voy a tomar. Mejor vamos a usar otra más general. Bueno, en realidad yo quisiera partir de proyectar una escena de una película que quizá todos conozcan para empezar a hablar de la enseñanza y del tema que nos convoca que es la planificación de la enseñanza. Rosales. Tritánico. Tritánico. Perdón. Tritánico. Atención. Saquen una hoja. No quiero ver nada sobre los papeles. Usted no se vaya, por favor. No, sí, yo me quedo. Tema uno. Enumere y desarrolle las leyes de la electrónisis. Tema dos. Desarrollo del potencial normal de un electrodo y de una pila. ¿Entendido? Pueden empezar. Voy a extraer la dirección y vengo enseguida. ¿Me los vigila? Claro, claro que sí. Gracias. 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 La señora, no, 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 no. No, 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 no. Eh, 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 ¿qué estamos con la mano? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Ah, te estaba escopiando, pensé que era otra que te iba a lo mejor. ¿Pero qué, en mi cara te estaba escopiando? ¿Qué no viste cara de boludo a mí? ¿Qué te crees que me gusta venir acá, flaco? A mí no me gusta este laburo, lo tengo que hacer porque lo necesito, ¿entendés? No me están yendo bien las cosas últimamente y me tengo que bancar venir acá. ¿Te crees que me gusta venir acá, prive? Perdón, de preceptor, ninguno quiere perjudicarlo. Lo que pasa es que la física es muy difícil, nadie la entiende. Además, esta mina parece que lo único que le alegra la vida es ponerte un cero. ¿Pero qué les cuesta estudiar? Para algo les va a servir en la vida. ¿Y a usted para qué le sirvió saber el potencial normal de un electrodo? Para producir la electrólisis se requieren dos electrodos de una materia conductora de primera clase... cambia de alguna palabra en los copientes, al cual puso la pelota... ...de primera clase que se conectan al generador de la corriente eléctrica. El que se une al... ¡Ay, qué! ¿Todo bien? Sí, bárbaro. La escena me pareció que era representativa para empezar a conversar de algunas cosas que tienen que ver con una secundaria real, que existe, que por suerte se está transformando, pero que donde uno todavía encuentra escenas como estas, que después me gustaría que analicemos un poquito. Bueno, quería partir solo de mencionar cuál es el marco normativo, legal, que da origen a lo que es el cambio de paradigma, la escuela secundaria obligatoria, que en sus orígenes era concebida desde un paradigma selectivo y pensada para otro modelo del país. Muchos de nosotros, todos los compañeros que nos acompañan desde hace ya varios años, conocen cuál ha sido el trabajo del nivel en relación con lograr la obligatoriedad del nivel. Esa es una cuestión histórica en nuestro país. A la primaria le llevó más de un siglo lograrlo, nosotros vamos por ese camino y es mucho lo que se ha hecho hasta ahora. Lo que quise reflejar ahí, rápidamente, antes de empezar a pensar el tema que nos convoca para la capacitación de febrero, son las líneas de trabajo del nivel en donde debemos enmarcar justamente todas las propuestas de capacitación. En relación con la obligatoriedad del nivel y a partir de la ascensión de la ley, la inyección del nivel trabajó y trabaja fuertemente en lo que es la conformación de las escuelas secundarias como unidades pedagógicas de seis años. Todos sabemos, y perdón si se va a iterativa con los compañeros de hace tiempo, que las escuelas eran polimodales y es de ver, este trabajo de conformarlas en unidades de seis años está cargado de múltiples conceptividades que no solo tienen que ver con lo edilicio. A esta altura llevamos más o menos de las 3.000 escuelas, 1.500 que ya han sido conformadas como unidades pedagógicas y administrativas de seis años. Por otro lado, y eso sí lo conocen bien, la mayoría de ustedes se aprobaron, se elaboraron y se aprobaron después de procesos de consulta y de un trabajo compartido, los diseños curriculares de primero a sexto. Por supuesto que hay una línea particular que trabaja en inclusión, permanencia con aprendizajes y egreso de la escuela secundaria. Si yo menciono acá algunos de los proyectos que se llevan adelante por todos conocidos son por ejemplo los SESA, las salas maternales, pensar otros formatos escolares para situaciones concretas como por ejemplo los chicos en conflicto con la ley en contextos de encierro, rurales e islas. Es decir, la línea de inclusión trabaja, piensa y elabora, y muchos de ustedes han participado por ejemplo en secuencias didácticas que tienen que ver con estas realidades puntuales. Por otro lado, y esta es una línea ineludible de la dirección, se ha promovido el gobierno democrático de las escuelas. Durante todos estos años es impresionante como se ha aumentado la cantidad de centros de estudiantes y participaciones estudiantiles. Lo mismo se promueve a través de la resolución de los acuerdos de convivencia y de los consejos institucionales de convivencia, la generación de condiciones para enseñar y aprender que poco tienen que ver lo que queremos con la escena que vimos en la película. Por otro lado, y esto en apoyo a todas las decisiones que tomó la dirección, están las políticas universales del orden de lo nacional, que nos han servido como apoyo fuertemente a la enseñanza, una de ellas es el Planeta Mejora, y otra es Conectar Igualdad, que los equipos de capacitación acá presentes han tenido también mucho que ver en eso. Me permití acá anotar simplemente a vuelo de pájaro un recorrido que me parece que es muy importante reconocer a los equipos técnicos regionales en este camino que venimos haciendo juntos desde allá lejos en el año 2006. No lo voy a leer, me parece que es por todos conocido, pero lo que sí quiero marcar es la importancia que ha tenido para el nivel, el acompañamiento de todo este equipo técnico regional, sobre todo en lo que fue la implementación de los diseños curriculares, que comenzó con una experiencia piloto de 75 escuelas, todos se acordarán, donde todos ustedes nos acompañaron en lo que fue la implementación del prediseño de primero, y así sucesivamente hasta que llegamos a la implementación del diseño de sexto. En el caso de los generalistas, particularmente hicieron un acompañamiento muy fuerte a los directores de estas escuelas. Así tenemos como continuamos, por ejemplo, en el acompañamiento de la implementación hasta sexto, y después a partir de allí empezaron a sucederse numerosas propuestas de capacitación que siempre trataron de tener el centro en la enseñanza. En el caso de conectar igualdad, cuando llega el programa a la provincia, se conformó un equipo mixto, muchos se acordarán, de capacitadores CTR y otros capacitadores que se sumaron al trabajo, cuyo objetivo, cuyo propósito central era la integración de las netbooks en la enseñanza. Tarea que todavía hay mucho por andar y que vamos a tratar de incorporar en esto de lo que es planificar la enseñanza. Allí también figuran las capacitaciones a cargo de los generalistas, y hay un apartado que habla del 2014, donde se inicia un programa nacional, en el marco del Programa Nacional de Formación Docente Nacional, acá el compañero de física me hace señas, que es el programa de fortalecimiento de la enseñanza de las ciudades. Lo quería mencionar porque en relación a lo que hoy decía Alejandra, nosotros tenemos que pensar acciones como equipo técnico regional que complementen y no se superpongan con estas otras acciones que están llegando desde los programas nacionales. En este caso, hemos empezado este año con el programa de fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias naturales, y se ha lanzado el de fortalecimiento de la enseñanza de la lengua para las otras prácticas del lenguaje. Y se espera para el año que viene el de matemática y el de ciencias sociales. En relación con esto, nos parece, para empezar a pensar, que las prioridades de los equipos técnicos regionales para el año que viene podrían bien estar centradas en aquellas baterías que tienen que ver o que están ubicadas en el ciclo superior de la secundaria. En principio, para no superponer ofertas, y en segundo lugar, porque la verdad que, sobre todo, todo lo que tiene que ver con las orientaciones específicas del nivel, ha estado siempre más descuidado, más relegado por la gran demanda que hay de capacitaciones de las materias que podemos llamar básicas. Bueno, en cuanto a las propuestas de capacitación que se pensaron para febrero, obviamente, y a través de la escena de la película la vamos a analizar un poquito, la preocupación del nivel, creo que compartida por todos ustedes, está en el núcleo duro que, a pesar de las múltiples instancias de capacitación, acompañamiento, a pesar de los concursos de directores, a pesar del impulso del nivel hacia un ejercicio de la supervisión que tenga que ver con las cuestiones pedagógicas, la verdad que el núcleo duro sigue siendo la transformación de las prácticas de la enseñanza en la vida. Por eso, conjuntamente con el equipo de la Dirección de Formación Continua, se pensó que los equipos territoriales de materia de áreas van a abordar en febrero lo que es un curso que se va a denominar Aportes para la planificación de la enseñanza. Por otro lado, los generalistas de secundaria y de la modalidad de psicología, en paralelo, en realidad van a abordar un curso que tiene que ver con la producción de un módulo que habla del tema de violencias en la escuela, del cual después vamos a ver sus propósitos para que todos estén tratando de que esto está sucediendo. Para hablar de la planificación de la enseñanza en términos generales, porque después el trabajo específico, por área, por materia, lo van a hacer con sus coordinadores, todos nosotros tenemos que partir de la norma. Y la norma, en este caso, es el régimen académico de la escuela secundaria, la resolución 587 del 2011, que tiene un capítulo específicamente destinado a lo que es la planificación de la enseñanza. Este es el punto de partida para pensar una capacitación que justamente va a abordar el tema de planificación de la enseñanza. Por supuesto que la planificación de la enseñanza está en un marco de lo que es la planificación institucional o el proyecto institucional. Pero, en principio, vamos a tomar como referencia, entonces, como punto de partida para todos los trabajos y proyectos de las materias, el régimen académico, en este caso, en su anexo 5. El régimen académico allí lo que dice es que la planificación tiene que estar basada en los lineamientos políticos pedagógicos y en una concepción determinada de público. Está allí presente lo que cité del marco general de la política curricular. Recién afuera hablábamos con una colega de ustedes de prácticas del lenguaje que tenía que retirarse por otra actividad y ella me decía que le parecería importante abordar acá el concepto de docente como autor del currículum. Y ahí hay una primer tensión, ¿no? Porque en esta definición de lo que es un currículum prescriptivo hay que tener cuidado con esa otra definición. Es decir, todos sabemos, y más cuando un docente se pone a planificar lo que va a hacer durante el año, que obviamente el docente es autor del currículum real, de lo que realmente va a suceder en el aula. Pero no nos olvidemos que, como lo dice ahí, nuestro diseño curricular tiene fuerza de ley. Entonces, es esto lo que hay que enseñar. Y estos son los enfoques de la enseñanza que hay que tener en cuenta. Más allá de que, obviamente, los docentes tomamos numerosas decisiones a la hora de pensar, de secuenciar, de ver cómo organizamos estos contenidos, pero siempre teniendo en cuenta que el punto de partida es que el currículum es prescriptivo, porque es un derecho de todos los chicos tener acceso, como decía Alejandra hoy, a lo común. El régimen académico, obviamente, le pone a cada docente la responsabilidad de la planificación anual, pero dice que debe hacerla en acuerdo con otros integrantes del equipo escolar. Todos sabemos que hay distintas realidades. En las escuelas, algunas, sobre todo los expolimodales, tienen la figura de los jefes de departamento, otros no la tienen. De todas maneras, si uno piensa en situaciones óptimas, lo ideal es que yo pueda pensar mi plan anual en conjunto con los colegas, por lo menos del área. Esto es en un sentido de que haya una unidad de criterios en cuanto a cuestiones de la enseñanza y sobre todo cuestiones de la evaluación. Idealmente, tenemos que promover esto. Todos sabemos que después viene el reclamo de las zonas institucionales de que no nos vemos, de que vamos y venimos. Pero en términos ideales, las decisiones que se toman para planificar la enseñanza deberían ser institucionales y no individuales. Más allá de la responsabilidad personal de cada docente de entregar su planificación anual. Allí lo que dice es que el profesor puede decidir distintas formas de agrupamiento de contenidos, tiene que hacer referencias explícitas a las estrategias de enseñanza, recursos, actividades, instrumentos, criterios de evaluación, selección bibliográfica para el profesor y el estudiante. En este párrafo está lo que sería irrenunciable que aparezca en la explicitación de una planificación anual. Todo lo que sea por demás bienvenido, ¿sí? Pero estos son los elementos mínimos que ese plan o planificación anual tiene que tener en cada una de las planificaciones de los docentes. Después aclara esto de fundamentar el organigrama sobre uso del tiempo y espacio escolar y extraescolar. Acá me quería detener un poquito para contarles que algunas escuelas con la autorización del nivel han tomado ciertas decisiones de reorganización de tiempos y espacios que está bueno tener en cuenta porque por ahí se pueden dar a conocer. Son iniciativas que algunas escuelas toman en base a algunas realidades institucionales como por ejemplo la cuatrimestralización de las materias. Esto en los casos en que se ha podido llevar adelante requiere mucho trabajo institucional pero ¿qué tiene como ventaja? Por ejemplo, para los chicos con algunas dificultades no es lo mismo tener 11 materias a la vez, 10 materias a la vez, 8 materias a la vez que poder analizar en profundidad y estudiar 4 por cuatrimestre con el doble de la carga horaria. Estas realidades han podido ser posibles porque la institución se organiza para poder llevarlas a cabo. Quizá no sean posibles en todas las organizaciones y en todas las escuelas. Se los cuento porque cuando uno mira esto en el régimen académico dice ¿a qué se refiere esto del uso de los tiempos escolares? Los diseños curriculares tienen en su explicitación una carga horaria anual y eso permite pensar otras formas de organización que no sea anualmente la materia. Otros ejemplos tienen que ver con cómo se interactúan o cómo se generan proyectos fíjense lo que dice abajo explicitación de actividades según agrupamientos de contenidos que dan lugar a veces a proyectos institucionales donde se integra más de una materia. Lo ideal sería que también todas estas cuestiones pudieran estar explicitadas en el momento de presentar la planificación anual. Otro ejemplo del ítem anterior es el caso de escuelas que se organizan por aulas temáticas pensando en el uso del espacio escolar. En vez de ser los profesores los que se trasladan de aula, los docentes cada uno tiene su aula específica o por área y los que cambian de lugar son los chicos. Esto genera que el aula pueda estar adaptada y preparada con los materiales que cada área o material necesita y bueno ha traído en el caso de una escuela por ejemplo de Alem muy buenos resultados. Menciono todo esto a modo de ejemplo para que nosotros podamos generar en los demás una apertura a pensar que la escuela no tiene por qué ser siempre el modelo tradicional y estricto como venimos viendo en la mayoría. Por supuesto que todo esto depende de las condiciones institucionales y simbólicas que la escuela tenga. Bueno, en cuanto al punto 3 que dice actividades de diagnóstico no dice mucho el régimen académico, pero seguramente ustedes coincidirán conmigo que muchas veces estas actividades de diagnóstico pasan a ser una formalidad y sirven de punto de partida para hacer un prontuario de los chicos, ¿no? Es decir, digo prontuario por no decir una serie de enunciados que ponen énfasis en el déficit, ¿no? El chico no sabe leer, el chico no tiene los contenidos del año pasado, el chico, el chico, el chico. En realidad, ojalá pudiéramos pensar la actividad de diagnóstico en serio como punto de partida. Y si en situaciones reales, como por ejemplo no sabe leer, ese tiene que ser el punto para tomar una decisión institucional y nos tenemos que hacer cargo de eso, ¿no? Porque si no seguimos pasando la pelota de año a año. En principio, si esa es la realidad, habrá que pensar antes de cualquier planificación áblica en un plano institucional que recurra al apoyo del plan de mejora, que armemos un equipo de trabajo. En realidad, si el diagnóstico no sirve para tomar decisiones no sé para qué lo hacemos, ¿sí? Y en esto hay que ser claros con los docentes. Tanto la planificación en general, como estas cuestiones de los diagnósticos y demás, a veces se convierten en meros tecnicismos algo para cumplir. Lo ideal sería que fueran hipótesis de trabajo que permitan tomar decisiones reales, situadas, y que realmente sirvan para tener un impacto en los resultados del aprendizaje de los chicos. Tiene también este régimen académico en este apartado una cuestión que establece la necesidad o lo positivo que es el establecimiento de articulaciones con otras instituciones y organizaciones de la comunidad. ¿Por qué es importante también preverlas, anticiparlas? Porque muchas de estas cosas ustedes saben que requieren de los pedidos de autorización, de la previsión de las salidas y demás, y si no se prevé con tiempo, realmente es un poco gorroso el procedimiento. Pero además, esto tiene mucho que ver con el impulso que existe desde el diseño curricular, sobre todo en las materias de sexto, que todas tienen algo que tiene que ver con proyectos, con vinculaciones con el mundo del trabajo, con la formación ciudadana. Y entonces, es bueno pensar que esta planificación anual de los docentes contemple también este otro tipo de actividades. El régimen también contemple y lo explicita que se pueden y deben usar, es algo deseable, metodologías alternativas a la clase expositiva, ¿sí? Metodologías como seminarios, habla hasta ayer. Hoy les decía que cuando se dimensionaliza la materia, en algunos casos, se convierte la materia en un seminario que tiene que terminar con una producción de los chicos. Son cosas interesantes para pensar, y que por más que uno tenga la materia dividida en bloques o en unidades, se puede pensar en un trabajo integrador final, que realmente a veces da mucho resultado cuando realmente es un producto de la construcción de los estudiantes. También menciona el régimen, la posibilidad y estimular el hecho de trabajar en acuerdos institucionales para trabajo conjunto con más de un profesor. Y esto, que dice el final, tiene que ver con que se pueda pensar en horarios previstos para todas las tareas y proyectos en los que la escuela participa. Por ejemplo, la feria de ciencias. Muchas veces no vemos estos trabajos de las escuelas como parte de la enseñanza. Y en realidad hay grandes contradicciones, ¿no? La escuela que ganó el primer premio este año es su proyecto de investigación en matemática. Sin embargo, matemática es la materia que tenemos en el ranking de desaprobados y es una de las principales causas de la repitencia. Esto parece ser una gran contradicción, porque si los chicos son capaces de producir conocimiento escolar y de participar en una cosa como es la feria de ciencias y sacar un primer lugar, esto quiere decir y reafirma nuestra convicción de que todos los chicos pueden aprender. Y quizá hay que buscar justamente alternativas a las clases tradicionales. Por último, un tema álgido, ¿no? Las horas libres. En el régimen académico se escribe que los profesores en su planificación tienen que explicitar propuestas que estén aquí disponibles, dice allí en la escuela, para lo que se llama el aprovechamiento pleno de la jornada escolar, que todos conocemos que son las horas libres. En realidad, idealmente, esto debería estar también previsto para que la escuela y sus distintos actores tengan a la mano recursos, pero recursos con sentido. No es te dejo una película y mirar lo que haces. Es tomar decisiones, prever qué cuestiones, qué otros recursos complementarios. Puede ser una película, pero en el marco de la materia y de lo que se pensó para la materia. Y con una guía de trabajo para que tenga que llevar adelante esa tarea y pueda dar también el sentido que el profesor le dio cuando lo pensó. Esto no está en el régimen académico, pero lo agregamos. Por lo tanto, nos parece sumamente importante que las planificaciones de los docentes incrementen las maneras y los modos en que se integran las TIC con sentido pedagógico, no cambiando un recurso por otro, sino sabiendo para qué las vamos a usar. Que puedan vincularse con los planes de mejora. Muchas veces, ¿qué nos pasa? A ver, el plan de mejora institucional decide el apoyo extraclase en determinadas materias. Que son las materias que la escuela, por los índices que tiene, determina que son las que los chicos más dificultades presentan. Ahora, ese profesor tutor del plan de mejora jamás se habla con el profesor titular de la cátedra o de la materia. Esto no debería pasar, porque no resolvemos así el problema. Nosotros podemos mejorar un índice de aprobación con un plan de mejora, pero el problema de la enseñanza sigue persistiendo en la escuela, y si el plan de mejora no está más, vamos a reiterar este tema. Entonces, la vinculación que los docentes puedan hacer entre sus propuestas de trabajo anuales en la planificación, con otras acciones de articulación con su docente tutor del plan de mejora, también estaría bueno explicarlas. En cuanto a la recencia sexual integral, durante todo este año hubo una implementación masiva de un programa que significó que equipos escolares, directores, preceptores, profesores, participaran en esta acción de capacitación. ¿Por qué lo agregamos acá? Porque la acción de capacitación fue intensa, pero significó quizás solamente un primer paso hacia la toma de conciencia de la necesidad de incorporar esta temática en todas las materias. Cuando digo todas las materias, a veces a uno se le complica pensar qué relación tiene esto, qué sé yo, con la economía. Sin embargo, es una responsabilidad de todos. Entonces, ¿por qué lo incorporamos aquí? Porque la capacitación que yo les menciono, culminó en una propuesta de trabajo institucional a donde estaría buenísimo que todos los docentes se involucren en la medida de lo posible. No se trata acá de forzar relaciones entre contenidos, pero sí pensar que uno la educación sexual integral también la enseña desde la manera como se comporta en el aula, como se dirige a sus alumnos, como entiende las cuestiones de género. En algunos casos hemos visto cuestiones muy novedosas, por ejemplo, una vinculación que me acuerdo entre la economía y la educación sexual integral, que tiene que ver con que el docente hizo un análisis del papel de la mujer en los libros de texto de economía. Y la verdad que nos dejaba bastante mal parada, ¿no? Porque en el único momento en que aparecemos no es en el sector productivo del país, sino como amas de casa. En todos los libros de texto que circulan en las editoriales, ¿no? Entonces, ahí hubo un buen trabajo de relacionar la economía con las cuestiones de género. Digo, cuando uno entiende la sexualidad la tiene que entender así, en su sentido amplio. Y no es una cuestión de responsabilidad del profesor de biología ni del de psicología. Es una responsabilidad de todos poder hacer pie, quizá, en los proyectos institucionales que las escuelas prepararon y entregaron en esta capacitación para ver de qué manera nuestra planificación anual toma también alguna de estas cuestiones. La planificación es una hipótesis de trabajo, vuelvo a insistir de lo que decíamos hoy. Ojalá todos ustedes puedan traccionar esta idea de que no es nada más que pagar, porque la tengo que entregar. ¿Sí? Y de que sea realmente una herramienta que permita anticipar, pensar situaciones. Por supuesto que debe ser sidiola, reformulada, revisada. Una sugerencia metodológica que ha dado muchos resultados en algunos cursos que ustedes lo han hecho es cuando uno le puede hacer ver al profe que es lo que pone allí para cumplir. Por ahí se acerca lo que prescriben los diseños, pero no es lo que uno encuentra en las carpetas de los chicos. Este es un buen ejercicio para hacer. Yo intenté copiar hoy en una clase de una carpeta, pero no tuve los medios tecnológicos, la materia de la TICS, y la primera parte del primer trimestre todo era un dictado acerca de la web 2. Y uno dice, escucha, esto no es lo que dice el diseño. No hay que ser especialista de la materia TICS para darse cuenta de que eso es lo que no debe suceder. Esto ustedes saben muy bien que hemos trabajado un documento que se llama abreviario que es justamente anticipar algunas cuestiones nodales que no deberíamos encontrar en las aulas. Quizá también este puede ser un buen insumo si bien está pensado para los directores para pensar la planificación anual. Como última cosa, ideal también en relación a lo que dijimos al principio tener en cuenta las vinculaciones interanuales. A veces en esos diagnósticos que hacemos de los chicos el profe cree que está muy lejos de poder acceder a los contenidos que se pautan para determinado año. También hay que pensar entonces que si esa es la realidad, tenemos 6 años para aprender matemática, tenemos 6 años para aprender otras materias. Es decir, si no llegamos en este año hasta donde deberíamos llegar, está el profe que sigue, pero trabajar en conjunto nos parece que es la mejor manera de asegurarnos que cuando egresa del sexto respetamos su derecho al acceso a los contenidos de la formación común. Para enganchar con la otra propuesta, la de los generalistas, me pareció importante tomar este concepto porque digamos que es el núcleo que une las dos propuestas. Cuando hablamos hoy de las características del currículum y lo que el marco general define, también define en forma particular al sujeto pedagógico. Muchas veces la enseñanza, las planificaciones, las secuencias que los docentes preparan, no están teniendo en cuenta al otro, ¿no? Es el que tengo ahí sentado y es el que tiene que aprender. Es decir, muchas veces nos pasa, incluso con profe y ustedes les habrá pasado que pasan por los cursos de capacitación y que presentan como trabajo final secuencias didácticas interesantes, novedosas, que uno dice van a provocar el pensamiento de los chicos. Sin embargo, ese docente en el aula sigue trabajando de otra manera. Y uno le pregunta, ¿pero por qué si vos pudiste pensar esto no sucede en el aula? Entonces empiezan a ir porque con estos pibes que no se puede, que no les interesa nada, que fíjate. O sea, si yo como docente pienso una secuencia para un alumno que me represento ideal, evidentemente no me va a servir. Quizá lo que tenemos que hacer hincapié es en trabajar sobre quién es, cómo se comporta, qué piensa, qué siente ese sujeto que tenemos enfrente. El sujeto pedagógico para el marco general del diseño curricular se construye en una concepción relacional. También nos pasa al revés, ¿no? El chico también puede tener representaciones de quién es ese docente y cómo le gustaría que fuera. Recién en la escena de la película esto se muestra claramente, ¿no es cierto? Hay una relación vincular ahí inexistente y que después se termina generando con el preceptor y no de la mejor manera. Parece que los chicos no le pueden plantear a esa docente, no entendemos. Por otro lado, uno habla de asimetría pedagógica y esto lo que quería aclarar, no es una asimetría de derechos, como parece ser que aparece en la escena. Es una asimetría de roles y de responsabilidades, pero no es que el adulto tiene más derechos que el otro. Es importante entenderlo así. La asimetría es una asimetría de roles y de responsabilidades, pero el otro que tengo enfrente es un sujeto de derecho. La autoridad pedagógica se basa en eso, en eso y en el saber que yo porto como profe para transmitir. Y por otro lado hay un concepto importante que nos parece que muchas veces obstaculiza cuando no impide, y por eso la necesidad de plantear el curso que ahora vamos a ver para los generalistas, que tiene que ver con esta cosa de la distancia intergeneracional, que por un lado es inevitable y es hasta necesaria porque estamos hablando de adultos y de jóvenes, pero que por otro lado a veces se hace tan tensa que impide una interlocución. Si yo no me puedo comunicar con el otro, no puede haber, sin ninguna duda, ninguna cuestión de la enseñanza que realmente pueda suceder. Porque nos tenemos que poder hablar, nos tenemos que poder mirar. A veces la inclusión queda en una mera enunciación y en una abrirles la puerta a todos los chicos. Pero esto es como cuando uno invita a alguien a comer y viene acompañado de uno que uno no tiene ganas que esté, ¿vieron? Esto se nota en la escuela. Si yo te dejo entrar, pero no te hago un lugar en la mesa, no te doy la palabra, no te miro, te ignoro, realmente no hay inclusión posible. Entonces esto tiene que ver con que hay que pensar una enseñanza que tenga al otro real, al que tengo ahí sentado, con todas sus características y que sabemos que son múltiples, heterogéneas, y esto es por suerte, porque cada vez tenemos más chicos en la escuela, y este es el problema, como dice la directora, que queremos tener. En relación con esto, en paralelo a estos cursos que ustedes van a realizar sobre la identificación de la enseñanza, los generalistas de la modalidad de psicología y de secundaria van a trabajar en un curso que hemos denominado Convivencia en la escuela secundaria, otras miradas sobre infancias y juventudes. En realidad el curso está basado en un módulo que se escribió, que lo escribió la doctora Karina Kaplan, a través de su cátedra, con participación de Claudia, de Irene Gabay, de los principios de secundaria, que tiene que ver con seguir tratando de desterrar prejuicios, preconceptos, representaciones acerca de lo que son nuestros jóvenes y nuestros niños en la escuela y fuera de la escuela. El módulo tiene la intención de cruzar esta revisión acerca de los jóvenes, sobre todo de poner en cuestión la visión que sobre los jóvenes se muestra en los medios. Ustedes saben que no nos ayuda mucho cuando los medios muestran estas situaciones que además al ser mostradas en forma tan reiterativa dan la sensación de que todos los días pasan estas cosas en las escuelas, cuando sabemos que no es así. Que en la escuela pasan buenas y malas, pero que la escuela no está separada del contexto social y que por lo tanto está atravesada por múltiples situaciones. Nosotros entendemos que las cuestiones de la violencia también son relacionales. No es violencia en la escuela, es situaciones de violencia que atraviesan las escuelas así como otras instituciones. Entonces este curso, que en realidad estaba destinado al principio a los directores, después se decidió emplearlo a los preceptores, a los equipos de orientación escolar y a los profesores que en este momento están dando construcción de ciudadanía. Ustedes saben que en construcción de ciudadanía los profesores son profes de distintas materias. Por lo tanto, nos pareció interesante que pudieran participar también de esta propuesta porque en definitiva lo que hace es revisar ese concepto de quién es el alumno que está ahí sentado y mirarlo con otros ojos para que se pueda suceder realmente la enseñanza de la matemática, de la historia, de las prácticas del lenguaje. Sabiendo quién es, respetándolo, enseñándole a construir ciudadanía, enseñándole cuáles son las mejores formas de vinculación con los demás. Este material de trabajo es el momento último que tengo para contarles. En realidad, también nos ha ayudado, sobre todo en los partidos de financiamiento UNICEF, que viene trabajando con la dirección de secundaria en distintos proyectos, por ejemplo, en el apoyo a la creación de salas paternales. Así que queríamos ahí decir y agradecer públicamente el apoyo financiero que estamos teniendo de UNICEF. Por otro lado, el curso intenta también relacionar este material y este módulo con la guía de administración para la intervención en situaciones conflictivas, con la comunicación conjunta, que todo capacitador debe tener al menos a la mano, y con el tema de construcción de acuerdos institucionales de COVID-19. Bueno, yo por ahora nada más. Si les pediría que si les quedó alguna duda o quieren agregar algún comentario, en relación a la escena que vimos al principio, nos parece que es un reflejo de la escuela de la cual tenemos que empezar a salir para darle más lugar a los chicos, para hablar de una escuela democrática, para hablar de una escuela donde todo el mundo pueda aprender, y donde cada profesor también se sienta respetado. Cuando uno habla de estas situaciones de violencia en la escuela, también hay mucho reclamo acerca de si estamos considerando los derechos de los docentes. Por supuesto que sí, cuando uno habla en términos de derechos, habla del derecho de los jóvenes y de los adultos a tener un buen clima en la escuela, un clima de crecimiento, un clima de enseñanza y de aprendizaje. Esto es lo que quería aclarar, porque muchas veces la vuelta al discurso mediático tiene que ver con que, bueno, todo es del lado de los chicos, y nosotros ponemos también del lado de los grandes. En realidad, no se trata de ponerse del lado de nadie, sino de construir juntos una comunidad de aprendizaje como hablábamos hoy, donde todos nos podamos entender y convivir. Bueno, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.